Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Estás listo para vender tus joyas? Sí, estoy listo. ¡Julio Leyva Joyas! Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Traje este reloj que lo quiero vender porque quiero invertir todo en Zodekash. ¿Cómo lo obtuvo? En un robo. ¿Lo hizo usted? Sí, con unos compañeros. Que en paz descansen. Salió muy mal. Mire usted. Bueno, este es un mistral original. No prende bien, ¿no? No, porque en el forcejeo, cuando yo me quiero ir, uno de los policías me... En fin, lo único que tiene de malo es que quedó clavado en 3-20. ¿Quiere tasarlo ahora? Sí. Bueno. Entonces, un reloj robado con la malla rota, sin papeles. ¿Personal de seguridad va a querer? ¿Es policía? No, 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 no. Es seguridad privada. Ah, entonces sí. ¿Y ustedes acá como porque tienen mucho efectivo acá? Digo, ¿están bien protegidos? ¡Julio Leyva Joyas! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿En qué te podemos ayudar? Mirá, yo estaba interesado en tasar, si se puede, este servilletero. ¿Servilletero, ah? Sí. Bueno, yo lo heredé por parte de mi tío abuelo. Pero, según me dijeron, es de Inglaterra y data del año 1600 y algo. Ah, es muy lindo, es muy bonito. Sí, sí, es muy lindo y muy bonito. ¿Te parece si lo tasamos? Sí, por favor. Mirá, el servilletero te da un total de 14.500.000 pesos. Ah, pero es muchísimo dinero eso. Es muchísimo dinero. ¿No podrás ser un poco menos? Pasa que no te conviene que te demos menos dinero. Aparte, nosotros somos una empresa muy honesta y nos damos un peso de menos. Ah, entonces sí, vamos con ese monto. ¿Vamos con ese monto? Sí, sí. Perfecto. Hola, sí, para pedirte 14.500.000... Ah, llame a la pizzería, sin querer. Igual preferís que te paguemos en pizzas o empanadas. Ah, ¿empanadas tienen? Empanadas tienen, ¿verdad? Sí, tienen empanadas. ¿De qué gusto querés? Cuatro de humita y el resto de jamón y queso. Muy bien. Muchísimas gracias a vos. Ahora en 40 minutos tenés las empanadas. Bueno, muchas gracias. ¿Tenés un camión o algo grande? Bueno, yo la verdad que vine con muchas dudas porque traje una cosa para tazar y bueno, y me tazaron la cosa y por suerte me voy con mucha plata y la cosa toda tazada. Estoy muy conforme. Julio ley bajo ya. Hola, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿En qué te podemos ayudar? Mirá, te traigo esta notificación de AFIP. Ah, es muy linda, es muy bonita. Sí, igual guarda porque es el aviso del vencimiento de la moratoria este viernes. Ajá. Que si no llegan a pagar, le van a cerrar todo el boliche. Ah, es muy lindo la verdad. No, no, igual está el nombre de ustedes, es una deuda que tienen que pagar. ¿Y qué necesitas que hagamos? No, pedirte si podés por favor firmarme acá. Acá firma, aclaración y DNI. Ahí está, te dejo la firma. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, para pedirte un abogado civil y comercial, por favor. Así que tenga mucha experiencia en lo civil y en lo comercial. Muchas gracias. Mi hijo se muere. Julio Ley, bajo ya. Decime, ¿en qué te puedo ayudar? Mi abuelo fue afilador de cuchillos, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi papá. Y a mí la verdad el rubro me tiene inflado un poco las pelotas y lo quiero hacer guita. Está muy bien. Cortar un poco, ¿no? Con la herencia de la familia. Cortar los cuchillos, justo. Claro, sí. ¿Me estás pelotudeando, no? No, no, no. Tampoco estoy tan afilado. Muy bien. Bien, esto daría un total de 3.500.000 pesos. ¿En serio? No sé qué te parece. ¿Ya tenés pensado qué vas a hacer con el dinero? Un rubro nuevo, me imagino. No, cosas más privadas. Sí, ¿qué tal? ¿Te molesto con 3.500.000 pesos? Y ya me imagino guardia vas a querer, ¿no? Guardia de seguridad. Sí, sí. Sí, sí. Todos los que se puedan. Preparamos esto de la producción. Es una pequeña sorpresa. No, no, qué hermoso. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que vos tenías ganas de... Bueno, muchas gracias. ...de comprar. No, gracias a vos. Por lejos la mejor entrevista que me hicieron. ¿Alguna joya que te hubiese gustado que te tase? El reloj de mi abuela. Muchas gracias. Gracias a vos. Julio Ley Bajo Jazz. ¡Suscríbete al canal!